Hola amigos que nos ven en nuestro canal de YouTube, Hechos en Zacatecas, y en nuestra página de Facebook, Hechos en Zainalto. El día de hoy venimos a la presa del Cazadero, en el municipio de Zainalto. Yo soy el Yoba, yo soy Luis, yo soy el Tavo, y queremos mostrarles la capacidad de la presa, y el bonito paisaje que está en esta bonita comunidad. También vamos a mostrarles el cómo estaba antes, y el cómo está ahora, de la presa del Cazadero. Y pues bueno, esperemos que les guste el video. Y acompáñenos. Rumbo al Cazadero a ver la presa, pasando por el puente de Barrancas. Pasando por San Bajo. Casi llegando al Cazadero. Es muy triste ver este tipo de crucitas, de cuando fallece alguna persona. La verdad me da mucha tristeza ver este tipo de cosas, pero pues bueno, así es la vida. Y desde aquí se puede ver la presa del Cazadero. La verdad ahorita está muy llena, y más adelante verán cómo está. Como podrán ver aquí estamos en las Palapas del Cazadero. Muy bonito por cierto. Les recomiendo que vengan acá a hacer sus pachangas, su carnita asada, su caldito loco. Es un lugar muy bonito que poca gente aprovecha. Hola jóvenes, ¿qué están comiendo? Muy buenas tardes joven. Pues miren, aquí nos estamos echando un bolsazo de rufles. Unos de doritos, y esos de rufles. Oh, qué bien. Sí. Y aquí están mirando la presa del Cazadero. Sí, aquí a gusto. Es un día, este, a tipo de campo. Mira si es como se ve bien en las nubes. Sí, se ve muy padre. Mira, muy bonito. Sí, pues de aquí se ve muy bonita vista. Todo está muy verdecito. Muy bonito a comparación de años pasados que estaba todo seco donde la tierra se veía cuarteada. Muy feo. Y pues bueno, ahorita vamos a seguir grabando un poquito de lo que es esta belleza. Hoy en día que se encuentra muy llena. ¿Usted qué opina? Pues sí, está muy bonito y este año se ve que va a ser un buen año. Esperemos que haya mucha cosecha y esperemos que nos la paguen muy bien. Qué bueno. Entonces nos miramos más adelante. Claro que sí joven. Tienes compadre, les quiero mostrar los famosos mezquites. Mira, grabalos un poquito. La gente que no conoce pensará que es un fruto que no se come, pero guáchense nomás. Están bien buenos. Yo una vez me perdí en el monte y con esto sobreviví tres días. Tres veces. Muy luchajitos. Para los que se preguntan, es un sabor dulce. Prácticamente son como dulces. Pero estos tienen poquita carne porque adentro tienen sus semillas. Mira. Y pues están muy buenos. ¿Sí los recomiendo para comer joven? Los recomiendo como un platillo que sea de postre. Miren. Espérame. Son las semillas que traen. Miren. De ahí nacen los mezquites. O el guisache. ¿Qué tan cierto es de que si uno se come bastantes, tiene unos gases muy potentes? Es muy cierto. Sí. El primo del amigo de un compa me dijo que le sucedió. Vénganse, vénganse. Vamos a entrevistar a la vaca Lola. Señora vaca, ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, pero se ve. Creo que... Soy un paparazzi. Creo que le da vergüenza. Mira, vamos a entrevistar a esta chiquita. ¿Están muy buenos, no? No. Son turistas. Eh, señora vaca. Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Esta es señorita, yo va. ¿Señorita? Sí, señorita. Ah, está aquí. Eh, perci. Venga. 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 Ya, sí. Bueno, amigos, así es como se mira la presa desde este ángulo. Hace algunos años venimos a grabar un video en donde la presa tenía más o menos como un 20% de agua. E incluso caminábamos desde esta parte hasta la parte de la isla caminando. Y hoy en día se encuentra más llena que nunca. Pues esta es la famosísima presa del cazadero. Que realmente parece un charco de agua. Y pues esto se debe a que no haya llovido en los últimos meses o semanas. De hecho, hace algunos meses la presa estaba muy llena. Y pues realmente yo nunca había visto la presa del cazadero así de seca, que realmente da lástima. Parece un desierto. Normalmente cuando yo antes venía, estaba llenisísima que hasta se tiraba por los lados. Estaba muy llena. Y pues créanme, que ahorita sí me da mucha tristeza ver que está muy seca. Bien sabemos que esto se debe... Bueno, no llueve y no se llena la presa por culpa del cambio climático. Porque tiramos basura, porque contaminamos, porque talamos los árboles y pues por todo eso. Y pues sigan viendo el video. Como podrán ver, hemos llegado a la isla. Normalmente nunca se podía llegar a pie, puro en lancha. Pero pues como ya se está secando la presa, pues vamos a llegar a patín. Así como podemos ver en las piedras, está la marca donde llegaba el agua. Allá está una lancha. ¿Nos subiremos a la lancha, Jova? ¿Cómo que era? Cruzamos la de esta, la presa o ya nos vamos caminando. Patino. Esto es lo que hemos recorrido, caminando. Aquí había agua. Pero pues el día de hoy venimos caminando, cruzamos la presa. Aquí estamos en el cazadero, en la orilla. Normalmente allá más adelante es donde yo siempre hago mis carnitas asadas. Pero el día de hoy está hasta el tope el agua. Normalmente ahí se puede caminar y pasar. Pero como les digo el día de hoy, pues ya está casi al tope la presa. Y pues está muy bonito. Aquí en algunos años van a crecer muy grandes esos álamos. Y va a estar bien chido. Va a ser un lugar muy turístico. O sea, pues ya lo es. Pero es muy bonito cuando los árboles están así. Y va a ser un lugar muy turístico. Aquí no. Aquí va. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, así es como se ve la presa del cazadero, ahorita ya le está bajando el agua, ya está muy llena, en la mañana aún no le bajaba nada de agua, le faltaban aproximadamente unos 50-40 centímetros, pero ahorita ya le está bajando muchísima agua y vamos a ver de este otro lado para que observen. Aquí es el desemboque de la presa y al parecer este río va llenísimo. Bueno, hace ratito no grabé, pero miramos cuando cayó una carpa grande desde la presa hasta aquí hasta la compuerta y se miró muy gracioso. Pero bueno, así es como se ve hasta ahorita el agua. Bueno, vamos con los compañeros a ver qué es lo que están haciendo acá. Sí, está bastante hermoso. Vamos a subir por aquí para grabar todo lo que es la presa. Bueno, miren, esto hace unos años no estaba hasta el límite. Inclusive, allá donde está aquella isla, una vez la pasamos caminando, lo que nos llamó mucho la atención fue que en medio de esta parte y esta parte, lo que viene siendo aquí, ahí donde señala mi dedo, estaban unos asentamientos que al parecer eran unas ruinas. Cabe mencionar que ahí era el antiguo cazadero, era el antiguo pueblo donde habitaban las personas, los ancestros. Pero en sí, en sí, nos llamó muchísimo la atención porque a pesar de que no se había secado la presa, aún estaban los asentamientos de ese pueblo y estaba muy intacto. Y lo que nos llamó mucho la atención es de que no se derrumbó nada lo que viene siendo los cimientos. Nada de los cimientos estaban deteriorados. Estaban en buen estado y se miraban muy, muy conservados a pesar de que estaban dentro del agua. Y pues bueno, seguimos grabando aquí y vamos con nuestros compañeros. Solo que aquí tengo un poco de miedo porque miren por dónde estoy caminando. Oye, Yoba, ahorita que estábamos allá grabando, una carpota se cayó desde acá hasta abajo. Una carpota grande. Ah, pues, ¿cabote? Sí, grabé, pero no se ve, parece como si fuera basura. ¿Qué has grabado ahí, güey? He grabado lo que viene siendo esta parte. Pues sí, güey, que está a su máxima capacidad y que ya está... Repítelo yo, señor Giovanni. ¿Estás grabando? Mira, aquí, ten la cámara para que grabes y grabes lo que viene siendo todo el panorama. Pero está mejor tú que te vayas caminando así, ¿no? ¿O te da miedo? Me da miedo allí. Ah, está bien. Aquí estamos en la presa del cazadero del municipio de Zainalto, Zacatecas. Como podrán ver de aquel lado, ya está a su máxima capacidad y la cortina ya está tirando el agua. Y si sigue lloviendo, pues, va a subir hasta arriba y puede que se reviente. Esperemos que siga lloviendo, pero... Pero poquito y bonito. El día de hoy nos acompaña al compa Carlos y el compa Tabo. Y, pues, estamos aquí arribita. Este, no nos estamos arriesgando porque nosotros ya somos profesionales. Pero, la verdad, sí da poquillo miedo. Miren, allá es donde está la isla. ¿Sí es verdad? Hace rato creíamos que ya la había tapado, pero no. Quedan las puntitas de los árboles. Ah, caray. Bueno, amigos, que nos ven en YouTube y en Facebook. Hasta aquí sería el final del video. Dale me gusta y compartan para que la gente, donde quiera que nos vea, vean que la empresa de pesadero está a su máxima capacidad y que va bien lleno en el río. ¿Algo más que aportar, Luis? Bueno, fue una experiencia muy genial. Porque es muy cómplica la empresa que miramos la empresa de esta manera. Y, pues, bueno, pues, siga viendo nuestros videos y hasta la próxima. Dale like y compartan. Gracias. 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 Gracias.